Está contenta y feliz al decir y al ver lo mejor. Toma, ¿qué opinas de toda esta gran festividad? Bueno, después de casi tres años de conflicto social acá en la provincia de Collab, en el departamento de Puno, vemos pues que esto es hilave. De repente la cuestión política la dejamos atrás. La cuestión negativa de repente de lo que es la política. Amigos, creemos que no debemos en este tiempo acordarnos. Simplemente dejar de lado esa situación. Y acá está, acá está hilave. Hilave que viene a ser la situación pujante. Para todos presentes tenemos a la sensacional Cuyahuana Hilave Milla. Ahí está, hilave, en el colo sur de la región Puno, está pues, como quien dice, llamada a ser una de las potencialidades económicas de nuestra región Puno. Vemos, vemos aquí, amigos, aquí estamos, aquí estamos desde la provincia de Cuyahuana Hilave. Más de 30 años como provincia, pero ahí es, como quien dice, Hilave llamada a mejores destinos. Esto es hilave, esto es, que linda la festividad. Después de más de 3, 4 años de situación de pandemia y conflictos políticos, aquí está Hilave. Renace Hilave, sigue adelante. Seguimos desde la planta baja. Sí, prácticamente estamos así ya, dando el, viendo el paso ya de la Cuyahuana fanáticos de esta ciudad de Juli, de Hilave. Vemos lo mejor que se puede dar el colorido, las lentejuelas, las perlas, de todas las desanillas, de bordaos que se ve el día de hoy en la plaza. Vemos lo mejor, vemos lo mejor que puede ver, de que se está viendo el día de hoy en esa plaza de asma histórica, que da realce al futuro del señor San Miguelito Escante. Vemos lo mejor, y eso es lo que se ve, y ahora el colorido, después de 3 años, aquí en esta plaza de asma histórica. Lo mejor que puede dar el colorido, oye, a ver los patlán, las Cuyahuana fanáticos de la ciudad de Hilave. Muchas gracias. Felicitaciones por ser parte de nuestra fiesta patronal de Hilave. Ustedes se engalanan, dan alegría a nuestra fiesta de Hilave. Felicitaciones por ser parte de nuestra fiesta patronal de Hilave. Felicitaciones por ser parte de nuestra fiesta patronal de Hilave. Sensacional, Cuyahuana fanáticos. Vamos, Peter. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es la alegría, el fulgorio, que viene a la imagen de San Miguel Arcángel. ¡Muchas gracias! ¡Sensacional! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a cada uno de ustedes! Sin ustedes, ¿qué sería de nuestra fiesta patronal? Porque ustedes son parte de esta festividad. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estamos viviendo esta vida Vemos lo mejor que está presentado A Curiaguar a fanáticos De la ciudad de Hilaire Vemos lo más espectacular El colorido Esto se llama folclor Estamos más competitivos Hacia el mundo sin fronteras Acá está la Curiaguar a los fanáticos Una Curiaguar excelente Que ya también se arrista Otra danza Y vemos A la señorita Miss Miss Folclor Miss Folclor Y aquí adelante Vemos esta gran ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 que también... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. y... Gracias por ver el video. y... 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 Esto, si quiere llegar en la avenida Panamericana Primera Cuarta, en Girón Rivera, celular 458545, esto es lo mejor que está viendo. A todos los integrantes de la morenada Diamantes Nueva Generación. Si quiere bañarse, una bañadita, vaya a la piscina semiolímpica Centinela, ubicado en la avenida Jesús, en 174, para la práctica de la natación. Ahí estamos, esperando a todos aquellos que están en la piscina Centinela. Cevicharía marinero, ceviche arroz con marisco, sudado de pescado, es lo mejor que se puede dar ahora, en esta gran festividad, en San Miguel, en esta calle San Martín, 140A. La pollería Jimmy, la pollería Jimmy, también es en el Girón de la Morenada Diamantes Nueva Generación. Sus pedidos ya, usted puede llamar al número 33, 99, 36, la pollería Estancia de Don Kit y el Girón Puno 445. Esto es en esta gran festividad que está viéndose el día de hoy en San Miguelito, Arcángel. Nuevamente nuestras felicitaciones a los pasantes del año 2023, de la Morenada Diamantes Nueva Generación. Muchas felicidades a los pasantes, y que San Miguelito le rame mil bendiciones a cada uno de ustedes y en su hogar. Seguimos, seguimos, con la Morenada Diamantes Nueva Generación. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace su paso por el perímetro de la Plaza de Armas de la ciudad de Hilares. De esta manera, los hilaveños veneramos a nuestro santo patrono como es San Miguel Arcángel, patrono de los hilaveños. Gracias por ver el video. 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 Ahí está otro bloque de los morenos, de la morenada diamantes. Nueva generación. Nueva generación. Eso, morirá diamantes. Nueva generación. Aquí están los hijos que organizan en Arequipa. Parte del día también están presentes en Arequipa. Parte del día también están presentes en Arequipa. Parte del día también están presentes en Arequipa. Mucho amor. Parte del día también están presentes en Arequipa. Parte del día también están presentes en Arequipa. Parte del día también están presentes en Arequipa. Vamos a ver. Parte del día también está presentes en Arequipa. Eso, no, Víctor 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 Víctor